Sí, ya se está haciendo. Se había anunciado de febrero, lo empezamos en abril. Y como expresábamos, nosotros hemos hecho una evaluación de lo que han sido los hechos irregulares en la conducción que se han constatado a través de las cámaras, lo hacíamos desde el año pasado, y hemos advertido que ha habido una disminución. Si al principio cuando nos ingresaban 700, 800 de infracciones de tránsito a través de las cámaras, hoy han disminuido a 300. Quiere decir que la adopción de las medidas, de las sanciones, han hecho que los conductores se cuiden más, respeten las normas y en definitiva cometan menos infracciones. Por tanto, más allá que a veces se critica estos hechos, en particular la fiscalización de tránsito a través de las cámaras, tenemos que ser positivo. Porque, como decimos, la gente tenía el hábito de andar con el casco colgado de brazo y cuando se arrimaba la zona céntrica, cuando sabía donde podía haber algún inspector, se colocaba en el casco para no ser multado. Cuando en realidad lo que tenemos que hacer es usar el casco para cuidarnos, para que si tuviera un accidente, tener lesiones que no sean importantes. Entonces, este hecho de que el ojo del gran hermano que anda por ahí, lo puede estar mirando, ha hecho que la gente tome más conciencia, respete las normas, no pase en rojo, no porque no esté en el inspector, sino porque está en rojo y no debe pasar. Y entonces, ha hecho eso, de que el resultado haya sido positivo en ese aspecto. Gracias.